Lectura del libro del Éxodo Aquel día, a los tres meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refirín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, vuelve a donde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios. Pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondear los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Evangelio según San Mateo. Y acercándose los discípulos le dijeron. ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió. Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice. Podréis oír y oirás, pero no entenderéis. Podréis mirar y miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Han hecho duro sus oídos y sus ojos se han cerrado. Tienen miedo de ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con su corazón y convertirse. Y yo lo sané. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Gracias. 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 Gracias.